Yo vengo sin ti, que te cambia No sé si leíste el contrato Página 3, en la parte de arriba Justo donde dice para toda la vida Puedes creer que estoy loca En el fondo estoy rota, no juro soy buena Cada vez que te miro al cel Digo Frank como esta mierda Pero no puedo evitarlo Aún no toca aceptarlo ¿Qué pasa si mañana ya no me prefieres? ¿Qué pasa si mañana ya tú no me quieres? Yo vale, no conozco a nadie Más linda que yo A nadie más tierna que yo A nadie más nada que yo Yo no soy posesiva Dile que no te siga Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, goodbye Yo no soy posesiva Saca nada de tu vida Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, bye, bye Estoy cansada de la manía de mi celo La ironía de vivir quemando más con hielo Quien me diga que soy lo mejor de tu vida No es que no te creas pero se me olvida Te veo con amigas, de panorama Y como te mira, te tiene ganas Yo estoy tranquila, cero drama No es que sea mala, tengo mala fama Yo sé más que la fe de ahí No me enorgullece, bueno, un poco, sí Voy en la boca lo que decís No vaya a ser que me entere por ahí Yo no soy la única Porque pa' mí tú eres el único Sé que no fui tu primer amor Pero puede que sea el último Yo no soy posesiva Dile que no te siga Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, goodbye Yo no soy posesiva Saca nada de tu vida Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, bye, bye Ojalá no conozca a nadie más linda que yo A nadie más tierna que yo A nadie más nada, a nadie más nada Ojalá no conozcas a nadie Más linda que yo A nadie más tierna que yo A nadie más nada, a nadie más nada Yo no soy posesiva Dile que no te siga Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, goodbye Yo no soy posesiva Saca nada de tu vida Porque baby de mai, mai, mai A esa bitch dile bye, bye, bye Bye, bye, bye Gracias por ver el video.